Gracias. Él me preguntó. Nosotros mismos. ¿Has hecho más cosas que él? ¿Has hecho más cosas? ¿Has hecho? ¿Has hecho más cosas? Sí, pero Marilita estaba sorprendida. Marilita, tú, tú. Mira, estaba los chicos, todas las chicas así y ella. No, tú no hiciste nada. No, chica tú, realmente. Se fue de carajo, no lo que te quitas. Él nada nos hizo. Y bueno, ya está ya. Decía Marilita no está mirando, yo tengo un gozo que no decía. Casi te dijo otra cosa. ¿Qué dijo la gente? ¿Sabes qué? Hay que mostrar que clase de tipos. No sé nada, me estaba rellendo. Sí, porque Dani también dijo, qué puto nuestro catequita. La gente afuera ve otra cosa. Que ya no ve. Catequita. ¿Qué? Rosa. ¿Qué? Yo te conozco, papá. Yo sé. Y me sorprende la gente lo bueno que sos. Me sorprende. ¿Para qué vamos a mentir? Vos sos un bandido. ¿Qué? Y con esta pendeja. ¿Y ella no está ganando? Bueno, ¿sabes el número que ya se hicieron? Después de salir vas a ver. No, legalmente, yo te había tirado. Este tipo, ¿sabes que por día? Cuatro o cinco pendejas y eso. Después de ver el video. Es así, es fácil. ¿De qué vos trabajabas? Buenas strippers. ¿Tu trabajo o era? Tomate la mano. Me entero de él. Me entero de Marilina. 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 No es penicilina. Se llama Marilina. Marilina. Échate el rap. Con el club, bro. Chao, boludo. Mira. Chao, man. Chao. Chao. ¿Qué le hace una rica cena a Ara, boludo? Si, esa la era, wey. Chao. 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 Mira, mira, mira. Mira. Para el goto, yo voy a pagar, pues, goto. Chao. Chao, mi papá. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Son cosas que pasan. ¿Qué puta el papá es, ahora con él? Son cosas de pudo, boludo. Son cosas de pudo, boludo. Boludo, ustedes son más mierdas, ¿no? No, sabes, hay, a veces hay... Sí, boludo. Igualdito, eh. El papá es ahora con él. Igualdito, ese. Vamos a hacer el horno, boludo. Sí, el horno. No, mucho, boludo. 25 minutos. No, eso que va a hacer ahora. ¿Te ayudé? ¿Quién tocó el pozo que estaba acá? Sí, a ver, mandase que fue en el canal. La carne que estaba ahí. Siempre lo hace a la puta. Acá es la carne. Yo acá subí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y no Veta también hace un mes que te digo y hace un mes que fue y hace dos gala como tres gala como fue eso hace dos gala como fue y ya andando ya seguro y chava o una semana pollo está andando con Veta si chau bien pollo pollo no no lo conocí de Hugo yo pensamos era Cristian yo pensé que era Cristian mi ex compañero es de colegio mi socio y te y yo sé su historia con deis roja así lento yo soy todavía yo soy todavía yo soy todavía yo te voy a poner más camino yo te voy a poner más camino ¿entendés? ¿entendés? cuídate yo voy a estar en Villarrica mira, ahorita pongo yo ahí ¡pam! ¡pam! chau ¿qué vamos a poner? ¿qué vamos a poner? yo voy a poner no, ahorita la que dice ¡ay papi! que yo usaste boluda ¿eh? ¿eh? ¿yo qué estoy diciendo? no, pero viniste a mí no, pero viniste a mí ¿te gustaba esa presentación, loco? ahora, amor tío ¿qué tal le pareció mi gai leído, ya? huele chau chau hśmy ¿qué tal me sientes? yo está comiendo ¡no! No voy a comer todo ah, he picadillo en un galho ah ah no sé qué顔 ¡Ay ouais! ¿fábio? ¿tu pendeja cuando es면으로 ndaliente? este cuando se pone nerviosa marilina ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo? Boludo. Es lo más cachégui que yo era. ¿Qué pasó? No. ¡Cachate, Uli! ¡Cachate, Uli! Hacé té, boludo. En serio, y después... ¡No! ¡Tú vas a abrir la boca! Te mal te vas a hacer eso. Así todo, rey. Película de... Novela y té, boludo. Novela. Trauma. Yo era vos. Y yo a fritar encima de ese boludo. ¿Quién es encima de ese boludo? Uli lo puso en vez de que... En vez de Eric chusó ara. Uli le dijo, bota por ara, bota por ara. Entonces, como ella no votó por ara, él puso el más allá ara. Te pusiste en el horno, punchi. Te harimtea un flada. No me veo caras. No, 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 no. Yo no sé quién me ama. No me veo caras de pan. Yo no tengo caras. No, yo no puedo. Ah. Un fun, manda. ¿Es como una idea? ¿No es? No sé, boludo, sé de las cosas que ya hay aquí. No. No. ¿No? No. 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 Pero tu lente tiraste, ¿verdad? Mi lente tiré así. Se pelearon todos mis lentes. ¿Viste cuando tiré, verdad? Sí. Los perros. Los perros, veo. Mi lente fue lo que tiré. Los perros, digo, ahí, para allá. Yo pensé que iba a ser pendeja ahí. Una señora re fanática ahí. Tiene punchas en su brazo así. Tiene chaqueta de cuero. Tiene barra y es gordo. Un toqueiro ahí. Un toqueiro ahí. Un toqueiro. Un toqueiro. Un toqueiro. Un toqueiro. Un toqueiro. Un toqueiro. Un toqueiro ahí, ¿viste? Un toqueiro ahí, ¿verdad? No, 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 no. Sí, tú estáis embarazando y yo. Sí, pero yo voy a apagar. ¿No está aguantando? ¿Quieres que te ha ido allá? ¿Se puede casar ya? Espera, espera, espera. No levanté así. Comando, comando. Comando, comando. ¿Vas a fritar todo ese? ¿Vas a fritar todo ese? ¿Cómo va? ¿No? 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 ¿De repente? ¿De repente? ¿No? Pero descongelado. ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vas a cantar ese? ¿Viste que vas a tener una cosa más peor en música? ¿Qué digo? Boludo, ¿por qué no pedís otro? ¿Puedes cambiar? ¿Cómo le cambió a nada? No, 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 no. ¿Cómo le cambió a nada? Chica. Chica, pe...